Para entender por qué jóvenes emigrantes españoles residen en favelas, este sociólogo nos cita en el barrio madrileño de Chueca. Investiga con un equipo de arquitectos y antropólogos un fenómeno llamado gentrificación. Lo que vemos es el contraste tan claro que hay en Chueca con los pocos vecinos que todavía quedan jubilados de clase obrera, no cualificada, seguramente sin estudios o estudios primarios, frente a clases de medias profesionales que tienen altos ingresos. Entonces, centrándose en el caso de Río, una de cada cinco pobladores de todo Río de Janeiro vive en favelas. Frente al caso de Madrid, tiene como gran diferencia que los procesos de expulsión de la población son más violentos, son más explícitos. Con la excusa de expulsar a los narcos, más de mil disparos han ido directamente contra la población de estas favelas, al año, en 2014 solamente. Mil disparos a la población de las favelas en 2014. Mira, mira, mira. Este proceso de estado de excepción urbana, es decir, de estado policial y militar que existe en estas favelas, se va a incrementar en estos años, no va a desaparecer cuando acaben los Juegos Olímpicos. ¿Qué implica esto? Implica que clases medias brasileñas quieran vivir en favelas. Incluso clases medias profesionales y turistas de Europa y de Estados Unidos, Canadá y Australia empiecen a vivir ahí, empiecen a utilizar estos barrios sin tanto miedo. La primera vez como que te impacta un poco, ¿no? Pero luego te acostumbras. Aparecen noticias de que millonarios, multimillonarios como Dave Beckham han comprado una favela chic. Empiezan a haber grandes inversiones porque empiezan a haber una gran oportunidad. Hay un nicho de mercado muy importante en estas favelas. Te voy a enseñar el documental que hicimos el año pasado en Río de Janeiro. Aquí se ve bastante bien el obsteno de este proceso. Conseguimos subirnos a un edificio de alto standing donde vemos en la terraza, enfrente vemos los pobladores y al lado la Villa Olímpica, ¿no? Es decir, vemos como la ciudad dual, la ciudad de los ricos y de los pobres, está en constante convivencia en el caso de Río de Janeiro. Es una burbuja, sin duda alguna. Desde los Panamericanos en 2007 a la Copa del Mundo en 2014, los precios de la vivienda subió entre 100 y 150%. Esto implica la expulsión directa de algunos pobladores y de la destrucción completa de algunas favelas, como puede ser el autódromo que está cerca, al lado de la Villa Olímpica. Tenemos a este hombre, por ejemplo, que es el líder de la asociación, que ha sido expulsado hasta tres veces de distintas favelas a lo largo de su vida. Y ellos solo van a conseguir me retirar si la justicia decide que yo no pueda más morar aquí. Yo fico, ¿no? Como él dice, yo me quedo. Había más de mil familias que eran 300. Y lo que estamos viendo es como les dejan las casas de sus vecinos que se han ido a medio de destruir, les han cortado el agua, les han cortado la luz, para ir minando psicológicamente a la población que está viviendo ahí. Podría aparecer Gaza, podría aparecer cualquier ciudad en guerra. Estos son los escombros de los vencedores. Estos escombros son los escombros de los vencedores. Es decir, toma como vencedores a promotores inmobiliarios, a grandes constructoras que están haciendo la Villa Olímpica y al Ayuntamiento de Río de Janeiro, que está consiguiendo finalmente expulsarlo.